Hola a todos, aquí TheSkills70, comiendo y como veis voy a estar en un nuevo vídeo Os voy a dejar con él en brevos momentos, se trata de una skills random en un servidor Que os lo dejo aquí arriba, ahí lo tenéis, donde señala mi espadita Bueno, que no sé a dónde señala porque no termina de... Bueno, pues espero que os guste y nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!